Un esfuerzo familiar, como digo yo, este año más estamos produciendo frutilla y, bueno, frutilla más dulce, ¿no? Como digo yo siempre, ¿no? ¿Y por qué más dulce? Bueno, por estos meses de frío que tenemos, ¿no? Día nublado, fresco, este, la frutilla, bueno, ya al madurar muy despacio hace que, digamos, que retenga muchas azúcares también la planta, ¿no? Así que lo inyecta mucha azúcar y, bueno, eso hace que sea tan dulce, ¿no? ¿Y cuándo que están en producción? Y ahora empezamos, mediados de abril más o menos empezamos este año, este año un poquito más temprano que el año pasado, pero, este, ya venimos bien, venimos bien, ya venimos, no viene saliendo mucho, mucha producción de frutilla, pero despacio viene, viene dando, ¿no? Ah, ¿y por qué motivo no está saliendo mucho? ¿Por estos cambios climáticos? Nada, o sea, tenemos un invierno muy fresco, muchos días nublado, este, pocas horas de sol, entonces eso hace que la planta no despierte, ¿no? Que siga medio dormida la planta todavía, bueno, hasta que no agarra temperatura y día de calor, entonces ya se van a venir los golpes de producción, bueno, que, bueno, ya sabemos también que ya eso hace que bajen los precios de la frutilla, ¿no? Ahora, estamos viendo que no todos los días se está haciendo cosecha como vimos el año pasado. No, 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 en esta época de invierno te cuento dos veces a la semana estamos cortando, ¿no? Y ya en agosto en adelante ya se corta día por medio y si hay un golpe de producción ya se hace todos los días, ¿no? Todos los días estaría gochando. Bien. Bueno, lindo emprendimiento, ¿no? Sobre todo, te digo que es un emprendimiento familiar y esto es lo que hay que destacar. Pero a mí me gustaría, a ver, hacemos una prueba, vos empezame a dar el ok, porque ahí dice, bueno... Después la gente en la calle se ríe, dice, porque acá ya probamos, ya no me acuerdo, pero probamos. Papa del aire. Quesillo, papa del aire, la papa rucha. Yacón. Quesillo de San Antonio. Sí. Vinieron las tejedoras de Humahuaca. Sí. De San Antonio. También. Sí, todas. Sí, como dice Carlos, el productor, que son más dulces con el frío, me animo. A ver, dale, a ver, pero por eso dame el ok. Y después vamos a escuchar la segunda parte de la nota. Primero me gustaría mostrar el tamaño, mirá, no sé si el día puede tomarlo. Ese tamaño que vas a, a ver, podés comparar con otro tipo de frutilla. Pongo mi puño al lado. Sí. Mirá vos, ¿no? ¿Qué tamaño? Casi llega, eh. Fíjate esta ahora, fíjate esta frutilla. Esta es otra. Claro, eso tiene que ver con los distintos tipos de plantines que produce justamente el mismo productor. Y la cantidad de azúcar, ¿varía por el tamaño o no? Sí, varía obviamente. ¿Cuál es más dulce? ¿Cuál es más concentración? Ojo, esa es una muy buena pregunta. Sí. Tenés que ver el color. La más dulce de esa fruta. Para ver cuál es más dulce por el color. Yo me riego a decirte que esta es la más dulce. A ver. Esta es más dulce por el color. Fíjate. Vamos, es suspenso. Proba un poquito esa y después probá esta. A ver. ¿La grande? La grande primero, un poquito. A ver. Ah, muy bien. Sí, ¿no? ¿Dulce? Ojo que no tiene crema, no tiene azúcar, no tiene nada, ¿no? No hace falta para nada. Está muy bueno. Muy bueno. No hace falta dulce de leche, no hace falta crema. ¿Cuál es el más dulce? Esta. La más chica, pero las dos están muy buenas. La más chica. Fíjate vos. Por eso, o sea, no significa que al ser más grande sea más dulce. Porque vos fíjate cuál tiene mayor concentración de azúcar. Vos te vas a dar cuenta por el color, claramente. Es la que yo te mostraba. Que vos tenés esta, por ejemplo, es más dulce inclusive que la que probaste primero. Sí. Y tiene un buen tamaño, ¿me entendés? Bueno, Carlos, pero lo que sí varía, lo que sí es un índice de variación para los productores es el dólar. Claro, el dólar. Y además también vamos a conocer en la segunda parte de la nota con este productor, con Juan Carlos Marcelo. Que además también nos dice cuánto cuesta hacer una hectárea de frutilla. Números que lo van a sorprender. El costo de la producción de frutilla se duplicó. El año pasado, por decirte así, un rollo de plástico de mil metros para Muchín. Salía 2.200 pesos. Ahora está a 4.500 estallados. Así que eso también un poco, digamos, los costos son muy altos y nos cuestan más a la hora de producir nosotros, sobre todo los pequeños productores, ¿no? Plástico es un tema, lo que es la manguera de goteo, que son de 3.200 metros, te sale 12.000 pesos. 12.000 pesos sale un rollo de manguera de goteo, de eso es de 3.200 metros. Esos son los costos más o menos que estamos manejando. Y bueno, todo se fue, el precio de dólar se fue al doble, digamos, ¿no? Lo que valía antes 600, ahora vale 1.200. O sea, eso nos está limitando mucho a la hora de producir, ¿no? O sea, lamentablemente cada vez que nos cuesta más y lo que más sufrimos somos los productores de campo, ¿no? Que tenemos los insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes, el gasoil que está necesario para preparar suelo, todo se fue arriba, ¿no? Pero en líneas generales, ¿qué puede costar una hectárea de frutilla? Y costos generales, más o menos, está llegando a los 600.000 pesos, ya sumando todo lo que no es arriendo, preparadas de suelo, lo que es muchis, manguera, jornales, por decirte así. La planta que es tan carísima, ¿no? Un 6, 7 pesos cada planta de frutilla y te entra 50.000 plantines por hectárea, o sea, más o menos para que hagas número y te des cuenta lo que cuesta producir esto, ¿no? Eso también hace de que ahora esté tan cara, ¿no? Bueno, se recupera algo por el precio que está, ¿no? Porque si valdría menos de lo que está valiendo, yo creo que para el año no ponemos frutilla. Bueno, Carlos, esos 600.000 pesos de costo de producción, después se traducen en qué valor por cajón de frutilla? Claro. Para el público, para la gente que va a comprarlo. Acá hay dos temas a tener en cuenta. Primero, que es una fruta de primicia. ¿Qué significa que sale la frutilla antes que en cualquier lado? Inclusive que en el propio Tucumán, porque hay mucha gente en Tucumán que nos está viendo en estos momentos, y si se quiere en Tucumán, Diego, es el principal productor de frutilla, la zona de Famayá, por ejemplo, del país. Ahora, recién está saliendo la frutilla en Tucumán. Ellos ya vienen desde mediados de abril. Esta es una ventaja. La otra ventaja, que es ser fruta de primicia, significa que vos, cuando no hay, lo puedas vender o cotizarlo a un buen valor. Ojo, los tucumanos, porque hace poco, hace menos de un, bueno, un poquito más de un mes, entró el primer container de limones jujeños hechos en la Edema, Estados Unidos. Claro. Las tucumanos que nos están viendo en la frecuencia 133 de DirecTV, Jujuy está rimando, ¿no? La producción jujeña. Sí, está claro. Claro. Sí, esto también es otro dato importante. Ahora, lo que te digo, Diego, por ejemplo, un cajón de 5 kilos llega a costar, en la finca, 430 pesos, 450 aproximadamente. ¿Dónde se vende esto? Sí. Esto se vende en Formosa y se vende en el Chaco. Es decir, este productor está produciendo para Formosa y para el Chaco. No vende en Jujuy. En Jujuy vende, pero muy poca cantidad, o sea, muy, pero casi absolutamente nada, porque inclusive no le dan la producción en estos momentos, porque al estar frío, ¿qué pasa? No sale en gran cantidad. Entonces, cuando empiecen a aumentar, empieza a aumentar la temperatura, y fíjate vos, para los meses de agosto, que ya estamos cerca, septiembre, cuando hay una mayor temperatura, es cuando ahí sale mucha producción de frutilla. Al salir mucha producción de frutilla, entonces, le permite al consumidor, no al productor, porque ya baja los costos. Es decir, consumir frutilla en estos momentos es realmente caro. Por ejemplo, un cajón de 5 kilos, con este tipo de variedad, si usted lo compra en una finca, tiene la posibilidad, le va a costar entre 430, 450 pesos. Si va a la feria, le puede llegar a costar hasta 600 pesos aproximadamente.